Temblor, a ver, calma, a ver, esto está temblando fuerte, calma, calma, mantenga la calma, en este momento se está produciendo un sismo que ciertamente está haciendo que tengamos que salir, a ver, calma, calma, está muy fuerte, ya, a ver, ¿estamos al aire en este momento? ¿Estamos al aire? Ya, ¿me están escuchando? Muy bien, en este momento hemos tenido por seguridad que salir del estudio, sigue temblando fuerte en este momento, la cámara, estamos Jorge con la cámara, ya, se ha movido, ¿no? Bueno, perdonen, Denise, un ratito, si estamos al aire por televisión en este momento, a ver, calma, por favor, la gente seguramente ha salido, por favor, si salen, salgan con calma, no se atropellen, nosotros hemos salido, los tres que estamos en el estudio, dos camarógrafos y yo, con mucha calma, porque nosotros tenemos en el estudio unos arneses de luces, unos tachos muy grandes, pero ya, ¿ya pasó? ¿Pasó? Ya, vamos de nuevo al estudio, a ver, vamos a ver, uff, sí, está temblando un poquito todavía, ¿no? A ver, seguimos al aire, seguimos al aire, ya, vamos, poncha, poncha, Jorge, ya estamos de vuelta, ya, poncha, vamos, ya estamos, me parece que está temblando un poquito todavía, ¿no? Uff, a ver, ya, a ver, regresa, regresa al estudio, calma, calma, esto ha sido fuerte, vea, vamos a buscar datos inmediatamente, un fuerte sismo, fuerte, muy fuerte, digamos, no recuerdo un sismo así de fuerte como ocurrió en 2007, digamos, ¿no? Eh, ya estamos, a ver, fuerte, ¿ah? Fuerte, a ver, ya, vamos a buscar los datos, vea, ¿tienes los datos de cuánto ha sido esto? A ver, tenemos aquí una... Ah, a ver, vamos a ver la alerta de... Calma, calma, ya estamos, calma, sí, ha sido fuertecito, ha sido fuertecito, ¿ah? A ver, Patricia, Denise, estamos, a ver, fuerte, ¿no? Caramba, sí. ¿Todo bien? Como la política. Esto es, sí, esto es una señal, creo. Lo que pasa es que yo tengo aquí más o menos unos 30 tachos de luz, entonces, este, por protocolo hemos tenido que salir un ratito para afuera, pero ya estamos. A ver, ¿en qué estábamos? Ya no me acuerdo. Ah, estábamos, estábamos, iba a entrar contigo, Patricia. Perdón que me siente un ratito así, pero es que, sí, me ha asustado un poco, debo confesarlo. A ver, este pronunciamiento de académicos peruanos sobre el uso irresponsable de análisis estadísticos y opiniones en los medios de comunicación y en las redes sociales, a propósito de este criptoanálisis que se conoció el domingo. Antes de eso, perdóname, Patricia. A ver, vamos. IGP, el Instituto Geofísico del Perú, dice que este ha sido un sismo de 5.8, caramba. 5.8 de magnitud, con una profundidad de 32 kilómetros. Ahí está la, digamos, 5.8, ustedes dirían, no, pues, pero el de Pisco fue 7.9, pero la profundidad solamente de 32. Entonces, por eso es que lo hemos sentido fuertecito. Ha sido en Mala, en Cañete, el epicentro. Ya, listo, ya está, vamos. Pasó, ya, ya pasó. Quedó temblando un poquito, ¿no? Después del... Eder, quedó un poquito temblando después, ¿no? Pero ya. Sí, ahora sí, Patricia.